Amigos, hermanos, a los apostadores de caballos, de gallos, de baraja, a los hombres Señores apostadores, aquí les traigo el plateado Lo juego con los mejores, y a todos les doy tronchado No le hace que sea el canelo, o el potro, lobo gateado Jugando de feria en feria, donde ha corrido, ha ganado Por lucir varios colores, de todos es admirado Quieren decirme, señores, que color es mi caballo La noche lo pinta pardo, la luna blanco jaspeado La aurora, tordillo claro, y el astro rey de plateado Quieren decirme, señores, que color es mi caballo Caballo hermoso, caballos bonitos Por educado y por fino, donde quiera, es el primero Al son que le toquen bailar, lo digo en el mundo entero Mi ala llego a colorada, respeta en el partidero Señores, ya me despido, con mi sombrero en la mano Me voy muy agradecido, sobre mi penco al plateado Aquí tienen un amigo y un ranchero, mexicano En el mundo entero